Quiero estar de nuevo junto a ti Y hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel ¡Vamos a arreglar todo el mundo nuevamente! ¡A mover la cintura! ¡Muven las cadenitas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Báilalo! ¡Así! ¡Así! ¿Cómo dice? Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel En tu cuerpo vibró ¡Vamos bailando! ¡Vamos gustando! Para ti, mi amor Para ti, mi amor Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel En tu cuerpo vibró ¡Sí, mi amor! ¡Mi corazón te quiere! ¡Mi corazón te recuerda! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero estar de nuevo junto a ti Para mirar en tu piel Y hacerte el amor Una vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para mirar en tu piel ¡Arriba las palmas todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! Viento en tu fin de amor, hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda, de aquel hotel en tu cuerpo vivió Vamos tarde, así, así, me gustas, ¿cómo te mueves? Rico pues, rico pues, como dice Quiero estar de nuevo junto a ti, y acender el amor una y otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti, para vibrar en tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti, y acender el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti, para vibrar en tu piel Quiero sentir tu piel, quiero sentir tus besos amor Y este es el saludo para toda la gente de Garena Con su presidente Che Y seguimos, seguimos, arriba las palmas, palmas arriba las palmas Que suenen, que suenen, que suenen Palmas arriba las palmas, que suenen, que suenen Y suenen, y donde está la gente de Juntas Chilecito El Coimo La Laja Los hijos de Garretón Garretón, ahí está Para la gente de La Laja, que queda un poquito más abajo de la cintura Suena y dice, premisa, premisa musical Y vuelve, vuelve El sonido original de todo Chile ¿Sabes quién es? El de Pascual y su... ¡Alegría! ¡Para ti amor! Para que no me olvides nunca Y es el Vivo Vivo 2001 Al filo de un cuchillo, mi vida acabaré Mucho por todo está con fe Porque quieres otro amor Y si he de ir, no he de volver Ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Y hasta tu amor ya perdí ¿Cómo dice? Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Oye y cross Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Y esta canción con mucho cariño Para todos enamorados De la provincia del Libre Y se viene de la tierra Salud De los polinos La música de la amistad El de Pascual Y su alegría En mi amigo amigo Y en Caledonia Vamos al día 2 Yo por ese Al tiro de un cuchillo Mi vida acabaré No soporto esta condena Porque quieres a otro amor Quieres ir, no he de volver Ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Y hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Y ya lo que quiero ver Y me ganas Mueve la cintura Dice llorando yo me iré Yo voy a ser Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Dice llorando yo me iré Díganme lo que diga Díganme lo que diga Pase lo que pase Hey, hey, hey Hey, hey, hey Igual te quiero Sí mi amor Eh Rico Y de la aventura tropical Por siempre y para siempre De Mascual Jesús Alegría Alegría ¡Gracias!